Relatos en el confinamiento. La ronda del pan del héroe Brownlow. El panadero de un pueblecito lejano solía comprar la mantequilla que utilizaba en su negocio a un granjero vecino. Un buen día, el panadero sospechó que los bloques de mantequilla que le vendía el granjero no pesaban una libra completa y decidió verificar su peso. Pero tenéis razón, los bloques de mantequilla pesaban menos de una libra. El panadero lo denunció y el agricultor fue arrestado. Durante el juicio, el juez dijo al agricultor, supongo que usted tiene báscula de pesar, ¿no?, señor juez, dijo el agricultor, no tengo. Entonces, ¿cómo pesa la mantequilla que vende?, incluyó el juez. El agricultor respondió, es muy fácil, señor juez, puso unas balanzas y en lugar de una pesa utilizo el pan de una libra que le compro al panadero. La mentira más grande del mundo es que no quiero verte. La mentira más grande del mundo, una vida sin pastillas. La mentira más grande del mundo es que espero tu muerte sin pensar. La mentira más grande del mundo, la mentira más grande del mundo. ¿Dónde estás? Cuando no estás. Si te encuentro me darás besos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando no estás. Es difícil soportar esto. Y sé que volveré a caer. Hay trampas que nadie las ve.